Para Mariana, la reina del tatuaje, ay, para saludar esta noche a la República Sonidera, para barros creyentes que nos acompañan esta noche con la música. Vámonos a bailar con un tema nuevecito, calientito para cruzar el grisel, cruciendo cibernéticos, presentes, chamaco, panama, riojo, gaby, sandra, sandiago de san francisco, acá en de pez, como en los viejos tiempos. Vámonos a bailar. Todas las atrevidas. Hasta Mexilvania. El Mamá Sancurso. Traviesos. Te debes a mentir, te debes a engañar. San Navarro a la Almoloya. Ya presioné. El Barrio Trece. Barrio Ixa. En el invierno bailaremos. Chilanes. Chilanes. Marugüero. Blanco Tui. Fosa. Mandan Mazo. Pan, 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 pan. Llegaron los mandinos infernales, Pons, Cabo, Cacaroto. Vende a bailar licenciado. No me sigas más atrevida. No me sigas más. No somos macos, dramicanes. Nos dedicamos a la bagancia. Barnan Mazo. Con elegasia. No me sigas más. Andrés, Rusia, Cochonito, todos los que faltaron, Jorales, todos los necios 13, Cacano de Pez, Suleños 13, como en los viejos tiempos, publicidades yacen, la hermosa Nure, Suleños 13, Lonesa Loca, Chico, Pérez, San Martín, en los ojos, y Nacazable, pobre, mi traidor oficial, el mamá es el sonido, y su hermano en Mochila, igualito, Aníbal Cacano de Pez, Pachi, Miren Ulises, César, San Isidro, Changuina, Locos y Grace, Susy Caimino, gracias a las 5, chico, quisiera ser una lágrima, caer de tu bello rostro, pesar tu labio rojo, mi niña hermosa Noelia, Barranco, su amor Roger, Nexanengo, Banda Basso, publicidades Pepe, el más chismoso perdón, el más informativo, que es lo mismo, siempre baby, mini babies, Pollo Víctor, Pimpón, hermanas Díaz, Isabel, Chandel, mi hija de hermosas, no me sigas más atrevida, no me sigas más, deja de juzgar por mi vida, llegar un chomago fantasma, Hugo, Javi Sandra, Santiago de San Francisco, República Sonidera, TV, Javi Tende, el gallegón Sonidero, TV, República Sonidera, TV, el gato ya en la cana, para el gato ya en la cana, para la cura ya en la cana. Gracias.